En este día quiero pedir a Dios por tantos que andan desorientados, por tantos que están confundidos, por tantos que se han apartado de él y no se han dado cuenta que se han apartado de Dios, por ti que te sientes confundido, confundida, por ti que sientes que tu vida ya no tiene sentido, por ti que te ha ido dejando llevar por las cosas que no son de Dios y te encuentra atrapado, te encuentra encerrado o por ti que te encuentra triste, te encuentra deprimido, te encuentra caído, derrumbado, por ti que te sientes realmente envuelto en esa profunda tristeza, en esa profunda depresión y no sabe cómo salir y no sabe qué hacer y por eso no puede sonreír y por eso no puede realmente hablar con libertad, sentirte feliz, poder sentir a tus amigos cerca o poder abrazar a alguien, así te sientes en el día de hoy, pero también por ti, bendito sea mi Señor, que no sabe qué hacer con esa mala noticia que te han dado o con esa enfermedad que llevas, bendito sea mi Señor, que no sabe cómo reaccionar ante esos hijos, ante esos padres, ante esos amigos, ante ese trabajo, yo quiero pedir a Dios por ti en este día, bendito sea mi Señor, Señor tú sabes cuántos son los que están pidiendo, cuántos son los que están unidos ahora a esta oración, cuántos son los que están en cama Señor Jesús, porque no pueden levantarse, porque no pueden caminar, porque no pueden sonreír, cuántos son los que están tristes en el día de hoy, que tantas veces habrán llorado, que tienen tanto día Señor llorando, bendito mi Señor, que tienen tanto día pensando cómo quitarse la vida, en este día de hoy querido hermano y querida hermana, llegó la fuerza de Dios para ti, llegó el poder de Dios para ti, llegó el que te quiere levantar por encima de todo, bendito sea Jesús, ese Jesús que está vivo, ese Jesús que tiene poder, hoy quiere poner en ti esa gracia, hoy quiere poner en ti esa presencia, oh bendito sea mi Señor, Señor llena de ti, Señor levanta a ese que está destruido, ese que ya no sabe qué hacer, ese que internamente está en el suelo Señor, en este día reavívalo Señor, en este día dale la fuerza que está necesitando, en este día pon la luz en su corazón Señor, para ir por buen camino Señor, en este día Señor Jesús, pasa tu mano por esa enfermedad, por ese problema Señor, pasa tu mano Señor Jesús, por esa llaga, pasa tu mano por ese tumor, pasa tu mano por ese cáncer, pasa tu mano por ese órgano enfermo Señor, porque tú puedes hacerlo en este momento, gracias Señor, yo te doy gracias a Jesús, porque yo sé que tú estás haciendo la obra, porque yo sé que tú estás sanando, porque yo sé que tú estás liberando Señor, gracias en este día Señor, gracias por tu presencia Señor, gracias porque tú tienes poder, gracias porque tú sanas, gracias Jesús porque tú liberas, gracias Jesús, gracias gracias Señor, gracias Señor.